Hola amigos de YouTube, por fin, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vengo con dos sorpresas. La primera es que ahora cada mes voy a hacer un video sobre los libros que leo y donde les voy a decir cuáles fueron los libros que leí en ese mes, contándoles datos curiosos sobre los libros o más que nada las reseñas sobre cada uno y recomendándoselos. También les quiero comentar que mi propósito principal de este año nuevo es leer mínimo un libro en inglés cada mes. Échenme porras, espero lograrlo. Y solo les pido respecto a eso que tengan un poquito de paciencia porque apenas estoy empezando a leer en inglés y pues estoy agarrando libros muy cortitos o libros para niños para empezar. ¡Vamos! ¡Yo sé que puedo! Bueno, siguiendo vamos a empezar. Este es el video del mes de enero y les voy a decir qué mes, qué libros leí en este mes. Comencemos. Debo aclarar también que no todos los libros los tengo en físico. Algunos los leo en digital en mi lector Sony. Bueno, ahora sí, comenzamos. Y es los libros del mes de enero. El primer libro que leí este mes fue un libro de romance histórico que es de la autora Julia Quinn, que en lo personal es una de mis autoras favoritas de este género y se llama El diario secreto de la señorita Miranda Chiver. Es un libro que narra la vida de una muchacha que en sí no es considerada muy bonita porque no es la típica muchacha inglesa que todos esperarían encontrar en esa época. Ella tiene el cabello castaño y es alta, entonces no es la imagen que tenían en ese tiempo sobre cómo debía ser la mujer, así que no es considerada muy bella. Ella está enamorada del hermano mayor de su mejor amiga, Lady Olivia. Y este libro narra cómo es que por azares del destino y con ayuda de este personaje que se llama Nigel, pero todos le dicen, es Lord Nigel, Belstoke, Belstoke, y todos le dicen Turner, no le gusta su nombre. Bueno, cómo es que este personaje cuando ella era como una jovencita le recomienda que escriba todo lo que ella piense en un diario. Entonces ella está de acuerdo de que puede desahogarse en un diario y desde entonces comienza a escribir. Nadie sabe que ella escribe ese diario y ahí ella narra todo lo que hace y todos sus pensamientos. Este libro me pareció muy bueno porque nos muestra cómo muchas veces nos dejamos llevar mucho por la apariencia cuando eso no es lo más importante. También aquí nos muestra que hay muchas maneras de desahogarnos y de decir cómo nos sentimos si una de ellas es escribiendo. Aquí ella comienza a escribir y es gracias a, en cierta manera, al apoyo de su diario que ella comienza mucho a tener ahora sí ya relación con el hermano de su amiga y se anima como a hablar bien con él y todo. Y creen que él la voltearía a ver o no. Bueno, de eso trata este libro. De cómo es que ella va a lograr tener más contacto con él. Y se trata de cómo ellos dos se enamoran y si este diario va a ser algo bueno o malo en la vida de Miranda. Bueno, yo le di este libro un 4, que es para mí una muy buena. Creo que algo que me hizo que no le diera el excelente fue que se parece un poco a ciertas novelas que la escritora Julia Quinn ya ha escrito. Porque tiene relación con algunas de las sagas de los Brighton, Bridgeton, no sé seguro cómo se dice. Y como que se relacionan un poco y se parecen. Sin embargo, quiero decirles que son en otra manera también muy distintos. Porque aquí, por ejemplo, el diario no es como que narrara la historia. Por otras veces el diario es el que va narrando todo lo que está ocurriendo y aquí no. Aquí nada más es como un anexo a lo que está pasando en la historia. Te comenta cómo es que ella escribe lo que pasó. Y eso me pareció muy interesante. Se los recomiendo mucho. Si les gustan las novelas de Julia Quinn, que se caracterizan por ser novelas en las que te ríes muchísimo por todos los comentarios y las ideas de los personajes, y en las que el amor es el protagonista, se los recomiendo. Después de eso, yo leí Eleanor y Park de Rainbow Rowell. Que en este momento no lo tengo porque lo tengo prestado. Y de este libro ya hice una reseña especial. Les voy a dejar por aquí el link. Espero que tengan tiempo de verla. Y si quieren saber más cover, pues entren a mi reseña. Yo solo les quiero comentar que narra la vida de dos outsiders. Dos personas muy distintas que se enamoran. Y en sí, el libro a mí me encantó. Yo le di un 4.5 que es un excelente. Porque en sí el libro es maravilloso. No les quiero adelantar ni les quiero spoiler. De por qué no le di el excelente. Solo les quiero decir que si quieren más dudas, vean la reseña. Esta es una muchacha que no es la típica protagonista. Y un muchacho serio que se enamora. Ella es una muchacha llenita. Una muchacha que tiene algunos problemas familiares. Sí, él es un asiático que aunque no parece nada tener nada en común, terminan siendo muy especiales uno para el otro. Se los recomiendo muchísimo. El tercer libro que leí fue Esmeralda, que es el tercer libro de la saga de las piedras preciosas de Kirsten Gere. Este libro, ya no les voy a decir mucho porque hay dos libros anteriores, pero nos sigue diciendo cómo es la vida de Wendeline Shepard, que es una muchacha que cuenta con el gen de los viajes en el tiempo. Y con esto ella puede viajar a través de las épocas para ir al pasado. A mí me pareció un libro muy bueno. Quiero hacer una reseña especial sobre la saga de las piedras preciosas. Así que no les voy a contar mucho porque yo le di un 4.5. Hubo algo que no encajó y yo espero contárselas en mi reseña. Pero aquí nos sigue diciendo cómo es que Gideon y Wendeline siguen con su romance. Nos quiere decir quién en verdad el conde es bueno o malo, quién es aquí el villano. Nos sigue contando qué va a pasar con Wendeline, seguirá viajando en el tiempo, podrá ayudar al fantasma que está en su escuela, conocerá nuevos amigos o perderá su amor. Gideon de Villers. Bueno, este libro nos narra sobre eso. Si te gustó Ruby, te gustó Zafiro, estoy segura de que este libro te va a encantar porque finaliza la historia de estos dos maravillosos personajes y su historia de amor y de viajes en el tiempo. Si eres fan de esto, tienes que leerlo. Bueno, el cuarto libro que leí fue Hermosas criaturas, que sí lo tengo, de Cami García y Marguerite Stoll, creo. Bueno, este libro me lo habían recomendado mucho y nos habla acerca de Ethan Wade y Lina Duquesne y nos narra cómo es que Ethan, que es el que narra la historia, vive en un pueblito llamado Gideon y llega al pueblo. La sobrina de un señor que se llama Ravengood, que vive en el pueblo, pero que es como la persona solitaria que no se acerca a nada a la gente de ese pueblo. Y como es un pueblo sureño en el que no están muy acostumbrados a que cambien las cosas, a que las cosas sean diferentes a lo que son ellos, pues es muy dramático porque la muchacha no se parece en nada a lo que ellos están acostumbrados. Y no les parece también por cómo es su tío que no se acerca a la comunidad ni convive con nadie y nos narra cómo es que, pues, Ethan está a punto de, ya tiene un poco de tiempo, él quiere salir de la escuela, quiere salir de lo que sería el bachillerato, la preparatoria, para irse lejos de ese pueblo porque se siente atascado ahí. Su mamá murió hace poco y él siente que quiere irse de ahí, que no puede seguir, continuar viviendo en ese lugar, ya quiere conocer muchísimos lugares. Pero es cuando él se da cuenta de, conoce a Lina y es cuando se da cuenta de que algo, de que algo puede estar bien en ese lugar, de que quiere quedarse nada más por ella. Pero aquí hay algo muy interesante porque Lina no es lo que parece. Lina es una persona muy especial, que es una caster, que las casters son como si fueran unos tipos brujos que tienen habilidades especiales. Entonces, me gustó muchísimo el libro, nos cuenta cómo es que Lina, que tiene un conflicto interno, porque al cumplir los 16 años, hay una maldición en su familia en la que las casters deben elegir si van a, son llam, bueno, más bien, son elegidas para ser llamadas por la luz o por la oscuridad. Y así se vuelven, o puede decirse, brujas blancas o brujas oscuras. Entonces, ella tiene mucho temor porque no quiere volverse una brujo, bueno, una caster oscura en sí. Y, pues, aquí nos narra cómo es que ellos quieren encontrar la manera de que Lina continúe siendo Lina, porque muchas veces cuando una caster se vuelve oscura cambia totalmente su personalidad. Y ellos quieren lograr la manera de que Lina siga siendo ella, porque están enamorados y quieren estar juntos. Entonces, en este libro nos narra cómo es que ellos quieren defender su amor contra todo, inclusive la magia, que es muy poderosa. De ahí leí Un amor para recordar de Nicholas Sparks, que aquí lo tengo. Es uno de los libros que tenía esperando muchísimo tiempo para leer, porque en sí a mí disfruto mucho leyendo los libros de Nicholas Sparks. Y la verdad es que esta es una de mis películas favoritas, me encanta. Nos narra la vida de Landon Carter, que él es un chico que es popular, pero por adjuntamiento. Su mejor amigo es popular y por eso él es popular. Pero no es que él solo lo sea. Él no está seguro de quién es él, ni sabe para qué es bueno, ni qué se le facilita, no sabe qué va a hacer con su vida. Y es entonces cuando conoce a Jamie Sullivan. Jamie Sullivan es la hija del pastor bautista de la ciudad. Y es totalmente diferente a Ethan. Es una muchacha que siempre ve el lado positivo de las cosas, que siempre está amable, alegre con todos y nunca se había visto como en molesta por algo. Ellos, por azares del destino, terminan juntos en una obra de teatro, terminan siendo los protagonistas. Y nos cuenta el libro cómo es que Landon y Jamie se enamoran, pero hay un conflicto muy grande en esto. Porque Jamie está enferma, ella tiene cáncer y se está muriendo. En esta historia tengo que aclararles que no es la misma, casi no se parece mucho a la película. En lo personal les tengo que decir algo, no me maten por favor, pero este es uno de los pocos libros que tengo que decir que adoro la película. Y el libro es muy bueno, pero creo que me gustó más la película. No me maten. Este libro que leí fue el primer libro en inglés que leo, un libro muy muy difícil. Lo sé, tienen derecho a reírse. El primer libro que leo en inglés es una de las aventuras de Adventures of the Bailey School Kids, que es Trolls and Ride Roller Coasters. Que narra una de las aventuras que viven estos cuatro niños o cuatro amigos, que son Eddie, Lisa, Melody y Howie, en el pueblo en el que viven, que es Bailey's. Y aquí, pues, al pueblo de Bailey's ha llegado una feria. Y en esta feria ha aparecido la mayor atracción que ellos quieren subirse, o la más grandiosa, que es una montaña rusa. Y en esta montaña rusa ellos deciden ir a montarla, ir a la montaña rusa, pero, oh sorpresa, cuando se suben la montaña rusa, se descompone. Y en la parte delantera de la montaña iba sentada una señora muy graciosa, que misteriosamente tiene como el pelo muy despinado, es muy chaparrita y tiene como unas orejas puntiagudas. ¿Quién será esta persona? ¿Y qué está haciendo en la feria de Bailey's? ¿Volverá a funcionar la montaña rusa? De esto narra este libro. Es un libro muy, muy bonito, muy fácil de leer. Este tengo, para niños, es un libro genial. Tiene una lección muy buena para los niños, sobre la amistad, sobre cómo hacer lo correcto es lo mejor. Y sobre cosas paranormales que muchas veces es un género que a los niños les atrae mucho. El último libro que leí en el mes de enero fue Nueva reglas que romper para conquistar a un granuja, de Sarah McLean. Es un libro de romance histórico que nos cuenta la historia de Lady Calpurnia Hathwell, que es una solterona, hoy más bien por la sociedad es considerada una solterona, porque ha llegado a cierta edad y no se ha casado. Ella, a pesar de tener una buena posición económica y ser una aristócrata, no ha tenido muchas proposiciones porque no es una muchacha muy, muy bonita. O más bien no es la típica chica inglesa que anda buscando los hombres para casarse con ella. Es entonces cuando Lady Calpurnia se da cuenta que ha sido como la medita dorada de la sociedad, porque nunca ha puesto su reputación en peligro por ninguna razón, pero eso también ha llevado a que sea una solterona. Por lo tanto, decide que ya que ya es considerada una florera o que es considerada que se quedó para vestir santos, va a romper todas, o va a hacer todas esas cosas que ella en algún momento quiso hacer pero no hizo por miedo a que su reputación quedara manchada. Ella decide hacer, en sí, nueve cosas, que son las siguientes. Besar apasionadamente, fumar puros y beber alcohol, montar horcajadas, practicar esgrima, asistir a un duelo, disparar pistola, jugar a las cartas en un club de caballeros, bailar todos los bailes en una noche, y por último, ser considerada hermosa una sola vez. Pero, ella decide que su primera, la primera de sus reglas que quiere romper, que es de ser apasionadamente lo quiere hacer con la persona de la que ella siempre ha estado enamorada desde que fue a su primer baile, o la que fue a su presentación, y es el marqués de Ralston, Gabriel. Así que ella, después de haber roto una de sus reglas, que es la de tomarse un whisky, ya un poquito como que eso le ayuda y le da la fuerza necesaria para ir a presentarse en mitad de la noche en la casa del marqués, para decirle que la bese. Pero, el marqués en un principio la dejan entrar a su casa porque creen que ella es alguna de las amigas del marqués, y cuando ella llega a su habitación y él se da cuenta de que no es su amante, sino esta joven de buena cuna, al principio se sorprende, pero después le pregunta qué está haciendo ahí, y es como ella, pues, no le cuenta que tiene una lista, sino que le pide que la bese, o se da el beso sin querer, y eso hace que el marqués, que en ese momento estaba en un dilema, se dé cuenta de que Lady Calpurn es la respuesta a sus oraciones. Él está muy preocupado porque su media hermana va a ir a vivir con él ahí a Londres, y él teme que no sea aceptada por la sociedad porque es ilegítima por parte de su madre. Entonces, es cuando ve en Calpurnia una posible madrina para su hermana que puede enseñarla a ser una muchacha inglesa correcta para que de esta manera sea aceptada por la sociedad. Pero, pues, así como después de muchas controversias, Lady Calpurnia quiere romper todas las reglas de su lista y el marqués se da cuenta o se percata de la existencia de esta lista. Y para proteger a Lady Carpurnia y al mismo tiempo con esto la reputación de su hermana, pues, decide que cada vez que Lady Calpurnia vaya a romper una de esas reglas, él va a ir a acompañarla para protegerla de todo y para que todo salga bien. En un principio se me hizo un poquito lenta, los primeros como tres capítulos, después se compensa con los demás capítulos que son realmente como muy graciosos, los personajes son como muy complejos, pero al mismo tiempo te explican su faceta que le dan a la sociedad y también la faceta de lo que ellos realmente son, que creo que es algo muy bueno en este libro, él te enseña que debes aprender a ser tú mismo y que no te debe importar tanto lo que piensan los demás, sino lo que tú haces con tu vida. Bueno, este fue el video del mes de enero, espero que en los siguientes meses también miren los libros de cada mes y nos vemos la siguiente semana. Bueno, adiós chicos, bye.